Buenas tardes. Iniciamos la sesión del día de hoy haciendo una remembranza de aquello que hemos visto hasta el momento. Hemos llamado a este curso Inteligencia Negocios en Comercio Internacional asimilado con lo que significa el análisis de datos de comercio internacional. En primera instancia vimos una idea muy general de distintas variantes o enfoques cualitativos de comercio, aquello que llamábamos al respecto del comercio internacional y donde veíamos algunas ideas de la historia del comercio internacional. En segunda instancia analizamos el tema del sistema armonizado y las bases de datos internacionales recogiendo precisamente aquellos organismos internacionales que nos podrían proveer en algún momento de la información necesaria para poder hacer el análisis de un determinado sector o de un determinado tipo o tipología de mercancía. Llegamos ahora a una fase que la vamos a denominar Business Intelligence, Inteligencia de Negocios. Y aquí quisiera aclarar el tema de que en Yura hemos creado una metodología que nos va a servir precisamente como soporte para poder realizar estudios de mercado internacionales que precisamente nos sirvan para poder analizar los diferentes sectores sobre los cuales quisieramos comenzar a trabajar. Y muy bien, en primera instancia yo les dejo aquí un contexto teórico de lo que es la inteligencia de negocios. Por favor, aquí ustedes van a encontrar alguna terminología un tanto nuevo, temas del Data Warehouse, del Data Mining, temas de cubos de datos, temas en donde nosotros debemos implementar algún tipo de modelo para realizar análisis bajo contextos estadísticos. Y bueno, simplemente esta metodología yo quisiera resumirla en la idea de que en algún momento nosotros debemos analizar grandes bases de datos relacionales. Por favor, el término bases de datos relacionales deviene de Cuth, el autor es Cuth, Edgar Cuth, que precisamente él había generado una metodología en donde los datos se tenían que poner en lo que ahora le llamamos las columnas y las filas. Imagínense ustedes que si no tuviéramos ese contexto de poner nuestra información bajo una especie de matriz cruzada, de repente no podríamos precisamente filtrar, pormenorizar, analizar, discernir cierta información. Y es precisamente a Cuth a quien le debemos nosotros la metodología que vamos a utilizar y que ha sido propagada hasta el momento a través de diferentes plataformas. Por ejemplo, el Excel es un contexto visualizado bajo la metodología que él implementó. En esa época le llamaban los campos y las tuplas, así era. Y simplemente era la relación en donde se ponía en consideración el hecho de que en una celda, o una celda, puede servir de pido para otras y por lo tanto podríamos engendrar grandes cubos de datos. Esa es la idea. Entonces, cuando ustedes vean la metodología de Business Intelligence, precisamente se va para ese lado. Primero obtener bases de datos, después vamos a hacer una depuración de los datos a través de la minería, de data mining. Una vez que tengamos ya depurada la información, que es algo que les va a pasar acá también, ojo, en las bases de datos de comercio internacional, tenemos que depurar esa información porque a veces, como los operadores o los digitadores son precisamente quienes ingresan la data, de repente podríamos encontrar ciertos errores, entonces nosotros deberíamos pulir o de repente deberíamos ver qué nos sirve para nuestros fines. Esa es una idea una idea que les planteo en primera instancia. Luego, una vez que tengamos los datos ya pulidos, tendríamos que ingresarlos a un sistema. Puede ser que si ustedes lo manejen muy bien en Excel, de pronto nos quedamos en Excel. O a mí me gusta proponer el uso del SPSS o de repente del SAS, pero si nos quedamos con el SPSS, que es un poco más amigable, que no necesita tanta programación, entonces ahí podríamos nosotros precisamente manejar el tema de cómo generar estos cubos de datos que nos van a permitir a nosotros entender de una manera mucho más pormenorizada el giro de un negocio. Yo sé que hoy por hoy existen otras plataformas que lo que hacen es visualizar la data y los visores precisamente nos ayudan a nosotros a tratar de manejarla de una manera tal que sirvan de soporte para la toma de decisiones. Entonces, una vez que nosotros tenemos la información, una vez que tenemos nuestra data, una vez que tenemos visualizado cuál es el entorno de dicha data, nosotros deberíamos ingresar precisamente a segmentar la información. Esa segmentación la vamos a llamar en este caso, lo vamos a llamar cubos de datos relacionales. Y una vez que generemos cubos de datos relacionales, veremos si es que existe, con la tipología de data que tenemos, la posibilidad de engendrar algún modelo de tipo matemático o estadístico que le sirva de soporte para que, saliéndonos un poco de la parte operativa, por ejemplo, y si nos vamos a la parte académica, nosotros podamos engendrar algún tipo de modelo y en esos modelos podríamos también proponer un análisis que sea un tanto más específico, pormenorizado y si seguimos un modelo inclusive validado. Esa es la primera idea. Entonces, miren, bueno, en ese recorrido yo les dejo en primera instancia aquí unos contextos teóricos de inteligencia de negocios. Por ahí les pongo unos dos documentos, por favor, si se molestan en leerlos. También dejo un estado del arte de la inteligencia de negocios en comercio internacional. Por favor, estado del arte significa y se usa mucho este término en aquellos entornos científicos que dicen que normalmente es bueno utilizar las últimas publicaciones porque esas publicaciones podrían ser de mayor relevancia. Así nos dicen los científicos, ¿no es cierto? Entonces, si vamos por esa terminología, podemos encontrar, perdón, el tema de que el estado del arte en la inteligencia de negocios en comercio internacional a veces se vuelve un poco restringido. Honestamente les digo, a nivel mundial no se encuentra el tema enlazado. Nosotros conocemos que hay metodología de inteligencia de negocios. Sí, se va de repente muy al lado de los sistemas. Y en el lado de los sistemas es y cómo nosotros podemos precisamente operativizar el sistema. Es verdad. Las aplicaciones son varias y una de las aplicaciones que nosotros ponemos en consideración de las personas que nos ven es precisamente el tema del comercio internacional. Hemos realizado algunos estudios y de hecho son solamente algunos. Yo aquí les dejo algunos títulos, ¿sí? Para que podamos empezar precisamente a desarrollar y a inteligenciarnos sobre la temática. Títulos como, por ejemplo, inteligencia de negocios en comercio internacional como soporte para la elaboración de artículos empíricos. Aquí en ese artículo ustedes van a encontrar la metodología. Luego, ya aplicando, por ejemplo, se ha hecho estudios de inteligencia de negocios en el comercio internacional de calzado deportivo entre Ecuador y Asia. Análisis estratégico de operaciones comerciales de importación de manzanas en el 2014. Se ha hecho el comercio internacional de importación de calzado de tenis, baloncesto, gimnasia, entretenimiento, calzados similares en el Ecuador. Se ha hecho temas de importaciones de camisa de puntos. Me salta un poquito el tema de análisis de cooperación internacional en la comunidad indígena de naciones. Se ha hecho aplicaciones, por ejemplo, el tema de la autoridad de juegos y su aplicación en la elección de mercados internacionales en la industria de cooperación para alimentos de los animales. Y encontrarán ustedes más en las revistas de Yura, encontrarán al menos unas 50 publicaciones de comercio internacional. Por favor, en plazo a que ustedes lean esto, porque de repente inclusive ya encontramos nosotros ahí algunos formatos de escritura bajo la metodología INBRID, que es el INBRID, introducción, métodos, resultados y discusión, que normalmente se lo va a aplicar cuando hagamos especialmente estudios de casos. Digo yo, son estudios de casos en este lado del análisis de comercio internacional, porque de repente no nos interesa hacer una investigación más profunda. No nos interesa tal vez hacer un análisis correlacional, de pronto poner algún tipo de modelo. Nos interesa conocer descriptivamente qué está pasando en un sector. Eso es lo que nos interesa a nosotros. Entonces, hasta ese nivel voy precisamente a manejar esta temática en la parte del curso de inteligencia de negocios. Ahora, ¿qué sucede? Quisiera manejar un primer contexto e ir, perdón, aclarando el tema de que la data en comercio internacional parte de las denominadas declaraciones aduaneras de importación. Les dejo a ustedes aquí una descarga y con esa descarga ustedes van a llegar precisamente a una resolución. Entonces, en estas, a una resolución tipo instructivo, perdón, es resolución, es instructivo. Entonces, aquí en el país nosotros tenemos precisamente cómo manejar el registro de la declaración aduanera de importaciones, ¿no? No sin antes, por favor, especificarles que en el caso de importaciones nosotros nos vemos abocados al uso, ¿sí? Al uso de un agente de aduanas para que él realice la declaración aduanera. Por favor, hay que notar que existen diferentes, diferentes espacios para cada uno de los intervinientes como operadores de comercio exterior. Hay diferentes espacios. Y uno precisamente de los espacios es que en importaciones el agente de aduanas tiene que hacer la declaración aduanera, ¿sí? En primera instancia. Por favor, en exportaciones no es obligatorio. En exportaciones el exportador podría realizar su declaración aduanera. Es decir, en exportaciones deberíamos nosotros tener alguien dentro de nuestra, dentro de nuestro staff del negocio que precisamente vaya a realizar este tipo de gestión, ¿no? En cambio acá nosotros aclaramos básicamente el tema de que, como importadores, no podríamos hacer la declaración aduanera, sino que tendríamos que hacer que el agente de aduanas precisamente nos dé realizando esta gestión. Una declaración aduanera es algo parecido a esto que ustedes están viendo acá, ¿ya? Les pongo algunos ítems, ¿no es cierto? Miren, ustedes tendrán que ir llenando en el Equapaz este tipo de sección, perdón, el agente de aduanas tendrán que ir llenando en este tipo de sección. Ahí están, miren, código del declarante, código del régimen, nombre, tipo de documento, ciudad, teléfono, la clasificación internacional industrial uniforme que tienen por ahí que es el SIU, el tipo de documento, el código del declarante, la dirección, el país de procedencia, el código de endoso, el consignatario. Aquí vienen los datos que precisamente nos van a permitir a nosotros realizar el análisis de inteligencia de negocios, bajo la perspectiva cuantitativa, el valor del FOB, el seguro, todos ajustes y interrelacionados entre FOB y seguro, seguramente nos podrán dar ahí el SIF, ¿no es cierto? Y nos dan datos o valores, ¿no es verdad? bajo la percepción de, en este caso, de la moneda dólar, ¿no es cierto? Y también del peso neto que puede ser que se maneje en ciertos rubros por temas de kilos. Entonces, por acá ustedes tienen precisamente esa información, una descripción de la información, el código del declarante que se muestra dice automáticamente el código del usuario asignado al operador de comercio exterior que genera la declaración. Por favor, una vez que ustedes hacen el registro, su registro de importador, entonces pone que tienen un token y una vez que tienen el token, ustedes van a tener un código también de declarante, ¿no es verdad? En este caso, por favor, nuevamente, sí, el código de declarante es de la gente de aduanas, ¿ya? Aquí tienen ustedes la aduana, la aduana de ingreso, por favor, cada aduana tiene su código también, si ustedes, si se trajera la mercancía por manta es de 0.37, si trajeramos por esmeraldas de 0.46, por Quito es 0.55. Entonces, ustedes tienen ahí, por favor, los códigos que tienen que ingresar. Tienen ustedes el código del régimen. Aquí, por favor, destaquemos el de mayor uso, ¿cierto? Y que de repente nos sirve para que nosotros también establezcamos la necesidad, por favor, la necesidad en la negociación, en la negociación, que viene de cómo nosotros precisamente realizamos la operación con terceros. Por favor, necesidad de negociación. Iba a destacar, si es que la negociación es a importación a consumo, que es el código 10, que es el más utilizado, a ese quería destacarle, ¿no? Significa simplemente que ustedes necesitan realizar el proceso de importación, ¿no? Nacionalizar y seguir la mercancía y de pronto ya distribuirla a nivel país, donde ustedes quieran distribuirlo. Es decir, es un proceso hecho a la medida de que las personas que están importando cierta mercadería, ¿ya? Necesitan ponerlo a la venta rápido. Importación a consumo, directamente, ¿ya? Entonces, ustedes pueden realizar importaciones de frutas, de repente pueden realizar importaciones de polipropileno, pero que ustedes quieran. Pero siempre y cuando el concepto sea, yo voy a coger y voy a nacionalizarlo, ¿no? Enseguida. Ese es un tema. Existen ustedes, existen, perdón, ciertos regímenes que van a ir de la mano con la necesidad, como les decía. Por ejemplo, ustedes dicen por ahí, mira, yo quiero traer una mercancía solamente para ponerlo de exhibición en una feria internacional. Sí, ingrésale con el código 24, ¿no? O de repente dicen, yo quiero traer el, ¿se acuerdan el otro día que les hablaba de una broca? Yo quiero traer una broca que es de propiedad de la empresa petrolera, pero solamente viene por un tiempo y después quiero re-exportarla. Ah, ya. Entonces, utilicen el 32, que es la re-importación del mismo estado y exportación a consumo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, es importación con re-exportación. Y resulta que dependiendo de la necesidad, ustedes tendrán que ir escogiendo, ahí están los duty freeze, ¿no es cierto? Son los almacenes libres, ¿ya? Ahí está el tema de admisión temporal para profesionamiento de activo, que significa que ustedes traen una mercancía, la mejoran y la re-envían, ¿sí? O la admisión temporal para re-exportación en el mismo estado, ¿no? Entonces, aquí, de hecho, se manejará una especie de cambio de beneficiario temporalmente y luego nuevamente se lo re-enviará. Y dependiendo, por favor, insisto, del contexto de negociación, ustedes tendrán que ir aclarando este tema, este tema del régimen aduanero, ¿ya? Aquí tienen los tipos de despacho, ¿sí? Normalmente, normalmente viene el despacho, el despacho tiene que ser normal, ¿no es cierto? Pero también ingresan aquellos términos de la ley, por ejemplo, cuando nosotros queremos ingresar una mercancía en zona especial de desarrollo económico, entonces ustedes tienen ahí el código, el código, el código 5, si es que salida es la EZ, ¿no es cierto? Tenemos despacho de envíos de urgencia, de hidrocarburos, es decir, cada cosa, cada cosa deberá tener, cada operación deberá tener un determinado tipo de despacho, ¿sí? Eso yo les dejo a las personas que les, especialistas en el tema legal para que puedan aclararles cada uno de los términos. En el tipo de pago, ¿no es cierto? Es que cogen ustedes facilidades de pago, pago anticipado o pago garantizado, ¿no? Aquí ponemos el nombre del importador, el tipo de documento con el cual se va a realizar la operación, ¿sí? Ciudad, dirección, teléfono, el código internacional industrial uniforme, que es un código a nivel planeta, ¿no es cierto? Sobre los cuales se categorizan ciertos sectores industriales. Tenemos el tipo de documento que se ingresa, el código del declarante, los apellidos y nombres, la dirección, ¿no? Y miren, aquí se va generando precisamente el tema de la declaración. El país de procedencia, lo que hablábamos algún rato, que tienen ustedes alguna nomenclatura también por países, Afganistán, AF, Albania, AL, tenemos Andorra, AD, ¿no es cierto? Tienen el código de endoso en el caso que haya algún tipo de beneficiario del trámite, ¿no es cierto? Es decir, beneficiario en cuanto a que alguien más va a realizar la operación, se puede realizar este tipo de endoso. Tenemos aquí el consignatario, ¿no es cierto? A quien se destina la mercancía, que en muchos de los casos es el propio importador, ¿no es cierto? El número de la carga, los documentos de transporte, el FOB, el FLET, el seguro. Sí, si es que hay un tipo de ajustes en cuanto a, en cuanto al tema de costos, insertos en el proceso de nacionalización, tenemos por acá el valor en aduana, que será precisamente el tema del, el tema de las valores, ¿no? Tenemos nosotros aquí los ítems declarados, los pesos netos, las cantidades de unidades físicas, y tenemos precisamente algunas ideas sobre las cuales nosotros deberíamos ir especificando. Miren, aquí está el tema de los, de los, los aranceles, los famosos aranceles fijos que poníamos nosotros, ¿no es cierto? Entonces decíamos, miren, hay un arancel al valor, hay un específico, acuérdense ustedes de los, de los, del tema de las salvaguardias, ¿no es cierto? Tenemos nosotros un antidumping, un Fodifa, el ICE de las valores, hay un ICE específico, un IVA, una salvaguardia, una salvaguardia específica, un impuesto redimible, para las botellas plásticas, nos dicen que es específico para ese tipo de producto, hay unas tasas de control que también tenemos que pagar, y el tema de amortizaciones, cuando nosotros tenemos por ahí que hemos utilizado el patio donero por cierto determinado tiempo y nos empiezan a cobrar ciertos, ciertos valores, ¿no es cierto? Por acá tenemos ahí simplemente es procedimiento, es procedimental el tema, aquí tenemos una idea de lo que, de cómo nos va a salir la declaración aduanera, ¿no es cierto? Y alguna información que ustedes van a tener que analizarla y estudiarla para ver cómo va funcionando, ya. Entonces, ¿cuál es el contexto? Si ustedes notan aquí, nosotros, todos estos entornos podríamos utilizarlos como campos. Acuérdense ustedes de lo que les decía al inicio. Cuando Cuth desarrolla su teoría, él nos dice que para que formemos una base de datos relacional, tenemos que tener campos y tuples, ¿cierto? El campo, precisamente, si nosotros queremos llamarle la columna, el campo o columna, vendría a ser el elemento que describe lo que vamos a encontrar, ¿no? En cada una de las filas o tuples, ¿sí? Entonces, yo quisiera que ustedes se imaginen qué sucedería, qué sucedería si nosotros tenemos esta información, esto que les acabo de dar en este momento, que toditos sean campos, ¿no? Es decir, el nombre del importador, el domicilio, la ciudad, todito va a ser un campo, ¿ya? Y resulta que, después de eso, vamos a tener muchas de estas declaraciones. Dale, 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 dale las declaraciones porque tenemos operaciones comerciales todos los días, ¿no es cierto? Y resulta que, si yo les puse campos y tengo muchas operaciones, el número de operaciones, perdón, cada operación, se convertirá en una tupla. Es decir, en una fila, en una fila generadora de información, ¿ya? Entonces, es muy importante que nosotros entendamos ese contexto, ¿por qué? Porque resulta que nosotros, en este momento, vamos a tener prácticamente, a nivel de este tipo de producto, vamos a tener un censo, por favor, miren la metodología, es un censo para realizar un análisis de las operaciones de comercio internacional de importación de, vamos a tener un censo, ¿saben por qué? Porque todas las mercancías están obligadas a generar, precisamente, la declaración aduanera, ¿ya? Entonces, no es que tenemos muestras, tenemos censo, ¿sí? No es que tenemos error de estimación, ¿no? Tenemos parámetros poblacionales. Es decir, nosotros no generamos estadísticas, generamos parámetros. La estadística, normalmente, tiene error de estimación. Ustedes sacan una muestra y le dicen, me voy a hacer un estudio de mercado de tal lado, le dicen, sí, chévere, 95% de error, 3%, perdón, 95% de nivel de confianza, 3% de error. Así les dicen, ¿no es cierto? 95% de nivel de confianza, mil dólares de error. Ya depende cómo ustedes vayan utilizando, precisamente, la información que quieran hacer, dependiendo del estudio de mercado. Pero no es nuestro caso, ¿sí? En nuestro caso, nosotros tenemos un censo, ¿ya? Que significa que tengo el 100%, el 100% de análisis de datos. Por lo tanto, bajo un contexto eminentemente estadístico, nosotros no vamos a tener error en la estimación, ¿ya? Porque son datos que se los genera, inclusive, bajo una metodología que no es transversal. Es decir, que lo recogí una sola vez y con eso yo voy a predecir el comportamiento de las personas, ¿no? Sino que nuestra metodología es longitudinal porque vamos a coger información día por día por día por día por día por día. Es decir, operación por operación por operación por operación por operación. Y una vez que junte todas estas declaraciones aduaneras, precisamente, nosotros podríamos, precisamente, empezar a tener estas declaraciones o a transformar dichas declaraciones, ¿en qué? En data. Eso es lo que nos interesa a nosotros contextualizar, ¿ya? Entonces, muy bien. Aquí me voy a una, a precisamente aclararles esta información y el día de hoy solamente quiero que ustedes visualicen, la visualicen, para que podamos ir entendiendo. ¿Dónde estarían los campos? Acá arriba están los campos, miren. Razón social, posición arancelaria, ¿no? Eh, descripción de la posición. Aquí tenemos, es que hay retenciones, ¿no es cierto? Acá tenemos la descripción del despacho, la marca, los modelos, ¿no? El refrendo. Eh, hay ítems, hay declaración aduanera única. De haberlo, en nuestro caso no hay, no tenemos porque estamos tomando en consideración una DAI, ¿no es cierto? Una declaración aduanera de importaciones. Tenemos nosotros la fecha de despacho, la fecha de embarque, la fecha de llegada. La fecha de liquidación, la fecha de pago, la fecha de salida del almacén, el régimen con el cual, que fue utilizado, perdón, que fue utilizado para la operación. Tenemos el número de manifiesto, el manifiesto, el código del documento de transporte, el documento de transporte, la aduana de ingreso, el país de origen. El país de procedencia, aquí por favor, hay que hacer una aclaración, entre país de origen y procedencia, porque seguramente no es lo mismo. A veces coincide, sí. Por ejemplo, ustedes ven en la fila 2, tenemos país de origen, Brasil, país de procedencia, Brasil. Ya puede ser, ¿sí? Pero miren, en la fila, a ver, creo que es la 7, tenemos nosotros, país de, o en la 8, en la 8 me parece. El país de origen, tenemos Malasia, y país de procedencia, Estados Unidos. Por favor, ahí ya tenemos que conversar para ver qué es lo que está pasando ahí, ¿no? No se olviden de que existen triangulaciones internacionales, no se olviden de que existen representaciones de marcas, no se olviden de que existen concesionarios, no se olviden de que existen diversas figuras internacionales sobre las cuales, precisamente en este contexto geoeconómico que nosotros estamos viviendo en la actualidad, las marcas están asentadas en diversas partes del mundo. Entonces, es precisamente por eso que tenemos nosotros esa diferenciación entre país de origen y país de procedencia, ¿ya? Aquí tenemos el país de embarque, aquí tenemos el puerto de embarque, tenemos la vía de transporte, por favor, para quienes se interesan mucho en temas de transporte, bajo contextos logísticos, oigan, esto es todo otro espectro de análisis, porque no es lo mismo traer vía aérea, que vía marítima, en diferentes tipos de contenedores, ¿no? Con las recomendaciones del caso para el manejo de cada una de las mercancías, que yo necesito un freezer, no, no, vean, yo voy a traer una carga contenedorizada, no, no, yo voy a traer a granel, ahí tenemos que especificar un poquito más cuando ya empecemos a hacer análisis de un determinado sector, ¿no es verdad? Entonces, aquí si ustedes tienen el contenedor cero, significa que no trajeron un contenedor completo, sino que se utilizó parte de un determinado contenedor, habrá de pronto por aquí data, en donde nosotros identifiquemos que sí, que se trajo un contenedor completo por parte de alguna determinada empresa, ya veremos los casos. Aquí tenemos nosotros el depósito, aquí tenemos ya los valores, por favor, el FOF, el flete, el seguro, y en su sumatoria, el CIF, ¿ya? Porque es de importaciones, ojo, recuerden ustedes. En importaciones normalmente nosotros tenemos información hasta el CIF, costo, seguro y flete. En el dato de factura, nosotros estamos obligados a ingresar la información de con cuánto negociamos con la empresa exportadora internacional para que nos deje la mercancía en puerto de embarque. Ya, tenemos el valor FOF. Pero también nosotros negociamos un valor del flete. Entonces, el FOF más el flete es el famoso CR, ¿no es cierto? ¿Sí? El costo y flete. Cost and freight. Luego, nos obligamos a contratar un seguro, ¿sí? Y cuando sumamos el FOF, el flete y el seguro, tenemos el valor del CIF. ¿No es cierto? Esa es la idea que tenemos por acá. Luego, claro, este CIF, por favor, se va a convertir en la base imponible. Es decir, se convertirá en la base para que se nos haga el análisis del ad valorem, ¿no es cierto? De cuánto tenemos que pagar nosotros, ¿no es cierto? Es sobre el CIF. Entonces, sobre el CIF nos ponen a nosotros el dato de los impuestos en el tema ad valorem, ¿ya? Acá tenemos algunos datos de cuántos kilos se trajo, ¿no es cierto? Cuáles fueron las unidades de medida, ¿sí? Y así una serie de datos. Por favor, es importante que veamos estos temas y que tratemos de analizarlo. A ver, tenemos la moneda, ¿no es cierto? Tenemos el precio unitario. Tenemos el embarcador, ¿no es cierto? Por favor, el embarcador sería para nosotros el proveedor internacional, ¿sí? El proveedor internacional. Y es muy importante. De hecho, algún rato quisiera que nuevamente los importadores vuelvan a hacer la declaración aduanera y que se les exija que llenen súper bien la información. Porque miren lo que pasa aquí, miren. Por ejemplo, con esta operación ya no tenemos, ¿no? No tenemos el dato del proveedor internacional. No lo llenaron. Y seguramente la gente de Advaná no lo llenó. Entonces, es importante que se llene porque aquí yo consigo el contacto comercial internacional. Simplemente es eso, ¿no? Entonces, habrá que hacer un análisis de ese tipo. Aquí hay un código de liberación, por favor, cuando nosotros estamos exentos de impuestos, ¿no es cierto? Porque tenemos algún convenio internacional. Ahí pongo el código de liberación, ¿ya? El estado de la mercancía. Miren acá en el país. En el país tenemos nosotros la imposibilidad de importar productos a consumo que sean usados. Entonces, aquí todo les va a salir nuevo, ¿ya? En otros países no lo hacen. Tal y tal es el caso del Perú, por ejemplo. En el Perú se acepta que se importe mercancías usadas. Y claro, ahí, miren, ya depende de la posición del gobierno. Porque de repente, si es que yo abro un poquito más mi espectro y me doy cuenta de que hay ciertos sectores de los cuales podríamos nosotros utilizar productos usados, no estaría por demás. No es irse en contra del medio ambiente. Si no es, de repente, entender la economía de un país en desarrollo, que también puede necesitar algún tipo de productos que estén buenos. No apuérdense en ustedes. Por ejemplo, en Estados Unidos las prendas se ponen tres veces, ¿no? Y después se compra, porque es muy barato. ¿No es verdad? Es más barato. Entonces, hay productos que son súper nuevos. Entonces, no estaría mal, ¿no es cierto? Digo yo, o depende de la percepción, pero solamente quiero aclararles el tema del estado de la mercadería, ¿ya? La clase, que también aquí veo que no está desarrollado, ¿no es cierto? El país de destino, que será Ecuador. Recuerden que estamos en importaciones. Aquí tenemos unos datos que se nos repiten. Entonces, por favor, estos datos, yo lo que quisiera es que utilicen aquellos que están completos. Los de las columnas, de la A, la Z, la A, la no sé cuánto, o las columnas que vimos por acá, ¿ya? Los que están completos, por favor, utilícenles. ¿Listo? Luego, tenemos nosotros el tema de la gente afianzada. No es verdad. Miren, aquí está. Coca y Asociados, Villa Creces, Aguirre Guerrero. Aquí están los agentes afianzados de Ciudad de Habana, que están trabajando en el sector. Y eso también es un buen dato, ¿no? Porque de repente yo me vuelvo a un agente que no maneja el tema de la importación con la exportación en una línea de productos. Entonces, la gente va a patalear, igual que vamos a patalear nosotros, ¿no es cierto? Entonces, si sabemos, si es que sabemos que el agente ya está trabajando en eso, seguramente tiene experiencia y nos va a librar de algunos problemas. Es cierto, es importante que manejemos ese tema. Aquí está la nave en la que llegan los productos, ¿no es cierto? Tenemos las agencias de transporte. A veces la nave solo es nave y la agencia de transporte es la que nos hace a nosotros el enganche, digamos así, ¿no? Hamburg, que tiene por ahí contacto o contacto con, ¿no? O de repente es parte de la nave Holdry Hong Kong. Chévere. Entonces, ya sabemos con quién podríamos tratar si queremos alquilar esa nave, ¿no es cierto? Aquí tenemos la empresa de transporte nuevamente, la compañía de transporte. Aquí tenemos el aforador, ¿sí? El aforo, por favor, tiene que ver con el tema de quién nos va a revisar la mercancía, ¿sí? Para darnos el ok de salida. Entonces, este es el tema en el contexto aforo. Tenemos la fecha del aforo, el tipo de aforo, que puede ser el aforo automático, ¿sí? Que puede ser el aforo documental, que puede haber un aforo físico instrucivo, puede ser un aforo no especificado. Es decir, el aforo, el aforo, por favor, tiene que ver con una especie, con un sorteo que nos hacen a nosotros en aduanas. Dicen, vea, usted tiene que tener un aforo físico. ¿Qué significa que van a tener que abrir el contenedor? Para demostrar que, precisamente, aquello que nosotros estamos declarando, ¿sí? La declaración aduanera, aunque rebunde, para demostrar que aquello que nosotros estamos declarando, precisamente, es aquello que nosotros podremos ver en el contenedor, ¿no es cierto? Directamente, va por ahí. Entonces, por eso hay el tipo de aforo. Pero, ¿habrá aforos documentales? Entonces, me dicen, no, solamente, ¿sabe qué? Con los documentos, listo. Puede pasar y se hace un poquito más rápido la nacionalización, ¿no es cierto? O puede haber, inclusive, aforos intrusivos electrónicos, ¿ya? Tenemos por acá la actividad principal del importador. Es que queremos el dato, ¿no es cierto? La dirección del importador. Ah, va a ser la dirección del importador. Es importante porque, de repente, nosotros no queremos hacer la importación, sino que queremos ser comercializadores. Y, a veces, ubicar a los importadores es bueno, porque, digo, ¿sabe qué? Véndame unas 10 cajas. Véndame un pallet. Ya, yo voy a vender. Entonces, también se abre el espectro de negocio, ¿no es cierto? Hasta ahí, precisamente, dentro del caso de las personas que estudian comercio internacional, y viendo cómo funciona el negocio, de tal manera de que podamos generar, precisamente, algunas ideas. Miren qué sucede. Bueno, aquí tenemos la dirección del consignatario. Miren qué sucede. Aquí tenemos, precisamente, todas las operaciones, las operaciones comerciales. Es muy importante. Operaciones comerciales. Y, dentro de estas operaciones comerciales, bueno, me han prohido de esta data, en este momento me mandan una cierta información. Yo lo que puedo darme cuenta, en primera instancia, es, precisamente, de quiénes intervienen en el sector. Y quiénes intervienen en el sector son mi competencia, ¿no? Verán, si yo quiero dedicarme a este negocio, los que intervienen en el sector son mi competencia. A ver, vamos a hacer como deberíamos hacerlo. A ver, ejemplo. Yo clasifiqué un producto, ¿no es cierto?, en el capítulo 63. Y resulta que este era un capítulo donde encontrábamos mantas, ¿ya? Pero, claro, tenemos nosotros varias posiciones de la ancelaria, dependiendo de, acuérdense ustedes, de si es que es manejado a nivel del sistema armonizado, o si tenemos a nivel de nomenclatura andina, o si tenemos a nivel de arián, ¿no es cierto? Tenemos de aquí ese tema. Entonces, el sistema armonizado me dice, mire, tenemos a alguien que importó la 63.01.10, ya el 0, 0, 0, 0 se fue, es 63.01.10, correspondiente a mantas eléctricas. Ya, aquí estamos, ¿no? 63.01.10, mantas eléctricas. Ven por acá y dice, ¿sabe qué? No, hay alguien que puso la 63.01.20.10, ¿no es cierto?, que es de lana. Ya, ya cambió, ya cambió, por favor, el tema del, el tema de la posición arancelaria. O sea, ya le especificamos más. Acuérdense ustedes, a nivel de ocho dígitos, la especificación es con el tema, con el tema del arancel andino, ¿sí? Y si seguimos nosotros buscando por acá, déjenme ver, mejor le filtro, ¿no? Aquí tenemos diferentes, diferentes temas, ¿no? Miren, que inclusive están aceptados algunos accesorios, inclusive diseñar para cinturón de seguridad, colchones neumáticos, aquí tenemos de algodón, fibras sintéticas, ¿no es cierto?, que decíamos de lana, de materiales textiles, de lino, de pita, de polietileno, de polipropileno, ¿no es cierto?, de punto y las demás. Ah, ya, bueno, entonces nosotros empezamos a entender cuáles son aquellos productos, ¿no?, que están clasificados en determinado sector y que precisamente forman parte del giro de negocio de determinadas empresas, ¿ya? Si yo quisiera ir bajo la perspectiva de razón social, acá, ¿no?, yo digo, oigan, ¿y qué estará haciendo?, a ver, déjenme desfiltrar esto, ya, yo quiero decir ejemplo, ¿y qué estará haciendo este?, a ver, una persona natural, este Bonilla Silva Roberto, ¿qué estará haciendo? Ah, no, o sea, ha importado una sola vez nomás, ¿no? Pero, ¿qué importó?, cinturón de seguridad, ah, encima, miren, no sé si estará muy bien clasificado, ¿no?, porque acuérdense que eran mantas, ¿sí?, bueno, pero ¿qué hizo este señor con los cinturones de seguridad?, ¿verdad?, mira, le permitió la clasificación, porque esto ya está clasificado y ya está dado, a nivel de las 6307-90-2000, ¿verdad?, bueno, no tiene nombre comercial, es un importador a nivel de persona, ¿verdad?, miren, no le puso, no tiene marca, ¿verdad?, solamente tiene una información así general, miren, ¿sí?, ¿el tema de quién?, el tema de los importadores que no son empresas, vamos a coger otro caso, veamos cómo nos sale otro caso, ¿ya?, nuevamente, vamos, vamos a ver por acá, ahí vamos a ver con este 4x4 Extreme Accesorios, vamos a ver, también nos salió uno, veamos con alguien que genere algunas operaciones comerciales, ¿ya?, déjenme ver si por ahí tenemos un poquito de suerte, esta parece empresa, también se nos queda a nivel de uno, ¿no?, me encantaría conseguir, déjenme ver si mejor le ordeno, ¿ya?, a ver, vamos, 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 vamos a ordenarle esto mejor, para, para ver qué hace una determinada empresa, ¿sí?, ya, a ver, no quisiera todavía topar el tema de 3M, ¿no es cierto?, aunque realizan, miren, tal cantidad de importaciones, ¿ya?, vamos a ver por acá, le bajo, le bajo, le bajo, ¿no?, voy bajando para ver, miren, en todo caso es bueno, es bueno entender, ¿no?, miren, en un año, 3M de Ecuador realizó 509 operaciones comerciales de importación, o sea, ese sería el dato de ahí, ¿no?, 509 operaciones comerciales, ¿ya?, a ver, este, este, Abad Mendieta, hermanos, ¿verdad?, por aquí, vamos a ver qué, vamos a ver qué están haciendo, están trayendo mantas de fibras sintéticas, miren, ¿ya?, están trayendo ropa de tocador o cocina de tejidos con bucles del tipo para toalla de algodón, ¿no?, traen de fibras sintéticas y así, miren, o sea, este, este, esto es, esto es una de las empresas a tomar en cuenta, si yo estuviera en el negocio de las mantas, ¿verdad?, entonces, si, como, como yo veo estos, estos datos, ¿no es cierto?, de repente, yo digo, sí, yo decía, mantas de fibras sintéticas, ah, pero están pagando el 25% de arancel, ¿sí?, y nos vamos, y nos vamos por acá, y dice, a ver, ¿ya?, y nos dice a nosotros, déjenme ver un ratito, por favor, a ver, era Abad, ¿no?, ¿cierto?, vamos a filtrarle ahora en este momento, para hacer el análisis completo, ¿ya?, a ver, por acá, era Abad, estamos por aquí, listo, ya, entonces, tenemos nosotros, ¿no?, le clasificaron en la posición de arancelaria, 6301-4000, son mantas de fibras sintéticas, pagamos el 25% de al valor, ¿no es cierto?, venimos acá, y esta es, la, la famosa, descripción de despacho, que a veces nos, nos sirve mucho, para ver, cuál mismo es el producto, es una manta con Ford King, 102 x 86, color, y dice ultrasonico, así le describieron, ¿ya?, ¿listo?, ya tenemos una idea de qué tipo de manta es, con la de abajo, difiere en el, difiere en el, en el tamaño, arriba es de 102 x 86, la de abajo es de 101 x 86, ¿no es cierto?, son colores surtidos, no sé cuál sería el color ultrasonico, les mentiría, pero tendríamos que meternos a ver qué es un color ultrasonico, ¿no es cierto?, ¿sí?, voy a caer con la marca, la marca de la manta es, home blank, ¿ya?, el modelo 616-0200, ¿ya?, que tiene un determinado refrendo, por favor, el refrendo es, el dato, es un dato, que se genera, que se genera, por la operación comercial, y que nos sirve para que en Ecopass, nosotros obtengamos facturas comerciales, ¿ya?, para eso es el refrendo, ¿ya?, luego tenemos que se han declarado 128 ítems, se trajo 128 mantas, ¿no es cierto?, aquí están las fechas, por favor, no voy a detener en fechas, ¿ya?, trajeron por la aduana de Cuenca, trajeron desde China, pero, claro, la procedencia viene desde Panamá, ¿no es cierto?, es decir que, seguramente es, el producto es chino, ¿no es cierto?, pero, ya estaba en Panamá, entonces, es mucho más fácil, que nosotros traigamos de Panamá, que desde China, entendamos solamente, la diferencia en tiempo, ¿no?, de traída, eh, decimos aquí, que, 106 dólares, fraternitario, 192, seguro 061, 109 dólares, ¿no es cierto?, que eran 18 kilos, y que cada manta, les costó a ellos, ¿cuánto?, 12 dólares, ¿sí?, seguramente aquí nos vendrán el 30, el 40, el 50, si le metemos al, si le metemos al, al, al de Prat, y nos vendrán más caros, ¿no es cierto?, pero, bueno, ahí están los precios referenciales, sobre los cuales ustedes podrían, entender, el, el negocio, ¿no es cierto?, aquí, tendríamos los números de unidades, ¿no es cierto?, y tenemos el, el embarcador, que este es un dato súper chévere, Rodeo Import, ¿ya?, o sea, si ustedes quieren traer ese producto, por favor, Rodeo Import, listo, y ya tienen el, el nombre del contacto comercial, que es muy importante, esto como les dije, era información duplicada, ¿no es cierto?, y algunos datos adicionales, a ver, entonces, ¿qué me interesa de, de, de este tema?, por favor, en primera instancia, tratemos de visualizar, cuál es el, el contexto, de las, de las operaciones, que nosotros tenemos aquí, yo aquí tengo una data de un, de un año aparentemente, de esta data, ¿no es cierto?, y es importante que, por ejemplo, solo yéndonos al dato de la, solo, solo yéndonos al, al dato, perdón, de, de cuántas operaciones comerciales se han generado en el sector, sin entrar todavía en montos, por favor, no quiero entrar todavía en eso, porque eso va a ser, objeto de estudio de otra clase, ¿no es cierto?, miren, operaciones comerciales, más o menos de un año, a ver, yo bajando, el Excel se me queda, a veces porque las bases de datos son grandes, ¿no es cierto?, son 21,180 operaciones comerciales en este sector, es bastante, es un, es un rubro fuerte, ¿no es cierto?, y así tendríamos que ir entendiéndolo, y precisamente para, para en cambio, entrarnos en temas de montos, en temas de cómo debemos hacer los cruces de información, en temas de qué debemos pivotear, cómo hacer nuestro análisis, bueno, eso ya será motivo de otra, de otra sesión de clase, pero bueno, lo que me interesa en este momento, es que ustedes vayan desmenuzando, desmenuzando la data, y comprendiendo la data generada, desde las declaraciones habaneras, de tal manera de que nosotros podamos tener precisamente, cierta información, que nos va a servir de referencia, para hacer nuestros estudios, nuestros estudios de mercado, bueno, hasta aquí les dejo en la sesión de hoy, agradezco su presencia, agradezco su interés por el tema, y nos veremos en una próxima sesión, muchas gracias.